Aprender el lenguaje universal para los jóvenes se ha convertido en una de las grandes oportunidades para el futuro y es por ello que el Colegio El Castillo promueve esta cátedra a través del deletreo. El proceso se hace cada dos años, el Colegio El Castillo lidera la actividad, nosotros seleccionamos un juego virtual, un juego por internet de deletreo en inglés llamado Spelling Bee Contest, se le envía a las diferentes instituciones educativas el link por internet para que los niños practiquen, los docentes son encargados de hacer que sus estudiantes practiquen y luego hacen eliminatorias internas en cada colegio seleccionando los mejores deletreadores. Sumar a los mejores de todas las instituciones educativas en la ciudad, no solo en la escritura, sino en la pronunciación de esta lengua, hace que el concurso de deletreo sea una herramienta para su vida profesional. Este evento es supremamente importante porque aquí conjugamos dos actividades muy importantes para el aprendizaje del inglés como lo son el Spelling Bee y el Festival de la Canción en Lengua Inglesa. Los estudiantes son muy motivados para aprender inglés, ya se han dado cuenta la importancia de aprender inglés, de hablar inglés, de hacerlo de una manera correcta. Las competencias para este año logró más participación por parte de las instituciones oficiales. La participación ha sido maravillosa, hoy tenemos seis instituciones educativas oficiales, incluyendo al Castillo, serían siete instituciones. Vienen niños desde La Fortuna, tenemos niños del Blanca Durán de Padilla, Real de Mares, técnico de comercio, Camilo Torres, José Antonio Galán y por supuesto nosotros el Castillo. Desde hace seis años el concurso de deletreo en inglés hace que los estudiantes se esfuercen y sientan el agrado hacia el idioma más importante del mundo.